En una controversial decisión que tomó más de seis días de liberación, un jurado declaró a José Zarate, no culpable de homicidio en el caso de Kay Stanley, una ciudadana estadounidense que en 2015 recibió un disparo mientras se encontraba con su padre en el muelle de San Francisco. El caso fue utilizado por el presidente Donald Trump durante su campaña electoral en el 2016 para demostrar el peligro que representan los indocumentados en el país, la necesidad de crear políticas migratorias más duras y un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, argumentando que Zarate había sido deportado previamente en cinco ocasiones y que seguía en el país gracias a la política de Ciudad Santuario que existe en San Francisco, California. El asesino de Kay Stanley volvió. La decisión de este caso transgrede la justicia de este país. Construyamos el muro, escribió el presidente Trump en su cuenta de Twitter. Pero estas palabras podrían traerle al presidente problemas legales por difamar al inmigrante mexicano. Sí se puede hacer un seguimiento a las autoridades, no solo al presidente Trump, pero a otras de las personas que estuvieron involucradas en el tema, en el lío y que decían que la gente, que él era culpable. Hasta el momento del día de hoy el presidente Trump todavía está poniendo Twitter diciendo que la persona es culpable y tiene que entender que la constitución dice que la persona es inocente hasta que no lo encuentren culpable y a él no lo encontraron culpable. Él es inocente. Autoridades de inmigración han dejado claro que continuarán su lucha contra la ciudad de Santuario hasta lograr que éstas cooperen con los trabajos de capturar, arrestar y deportar inmigrantes. Esta tragedia se pudo evitar si la ciudad de San Francisco hubiera entregado al indocumentado a AIS. Vamos a trabajar para tomar la custodia del señor José Zarate y finalmente sacarlo del país. Pero la abogada Zambrano resalta que varios estudios demuestran que los indocumentados son menos propensos a cometer crímenes por la situación de estar escondidos, para pasar desapercibidos y evitar ser deportados. Sobre todo en estos tiempos donde dice el gobierno no mantiene una cacería de brujas. Ahora no hay discreción para nada. Ahora están siguiendo a todas las personas que no tengan documentos, personas, mamás, hijos, padres de familia, que no tienen ni un récord criminal solo porque acorde el presidente Trump, una persona es criminal solo por estar aquí ilegalmente.